hola que tal bienvenido a un nuevo episodio de simonuca por mosca hoy día a solicitud de varias personas voy a hacer un vídeo para explicar un poquito más y ahondar sobre el equipo para principiantes que un link que voy a dejar acá abajo este sería entre comillas la segunda parte os voy a repasar todo lo necesario en un equipo para partir como ven acá tengo una cierta cantidad de cosas les voy a ir explicando de a poco de qué se trata como mostré en el vídeo inicial lo que se requiere es esto es una caña en ese vídeo indique que fuera una caña número 5 idealmente de acción media o las cañas básicamente son muy similares tienen un asiento donde se coloca el carrete es esto después de colocar el carrete se presiona para que quede firme obviamente después de la caña viene el carrete y aquí es donde me quiero detener porque hay varias preguntas en el foro de cómo armó mi carrete el carrete está compuesto además de por usualmente por partes de aluminio un sistema de freno cierto la manilla para recoger el contrapeso está compuesto de backing la línea líder y tipe que es lo que voy a tocar ahora para armar el carrete primero hay que instalarle un backing usualmente para líneas y equipos número 5 se utiliza un backing de dracón de 20 libras puede ser científica anglers u otra marca este que yo tenía acá hay de distintos colores si se fijan este blanco ese es el dracón la ventaja del dracón es que es muy inelástico y por y siendo bastante delgado soporta aproximadamente nueve kilos de peso después del backing voy a dejar un link en orden de cómo se une el backing al carrete sería el número uno después del backing va la línea la línea normalmente vienen en estas cajas o en otras cajas y las líneas que yo les recomendé es weight forward floating si se fijan este es el tipo de nomenclatura que se utiliza para las líneas de pesca donde las primeras dos letras indican el tipo de línea weight forward quiere decir que el peso está concentrado al principio de la línea está el dt que es double tupper el l que es level double tupper quiere decir que parte delgadita se va engrosando después sigue igual y después termina se va adelgazando y termina delgadita lo que uno puede hacer con ese tipo de línea es invertirla y así hacerlas durar más la level es una línea parejita la desventaja de la level es que para aprender es muy difícil de lanzar porque no transporta adecuadamente la energía desde la caña a la línea al líder al tíbet a la mosca voy a dejar el nudo número 2 aquí abajo de cómo unir la línea al backing ustedes lo que tienen que buscar en la línea siguiendo la recomendación del vídeo anterior es que sea WF5F lo que no les comenté es que el número que viene aquí la numeración que indica la caña en alguna parte de ella usualmente cerca del mango como si se fijan esta caña marca 1W y lo que yo tengo que hacer es comprar o seguir la indicación de la caña buscándola en el número que aparece en la línea y finalmente la última letra F quiere decir que flota después tenemos S que se hunda que se hunda FS querría decir que es la punta se hunde y el resto de la línea flota y además las que se hunden hay distintas gradaciones que son un hundimiento lento un hundimiento súper rápido y normalmente se mide en pulgadas por segundo siendo las lentas en hundirse 1 a 2 pulgadas por segundo hasta unas líneas súper rápidas de hundirse que son muy pesadas que son 7 u 8 pies por segundo de hundimiento después de la línea viene el líder después de la línea viene el líder los líderes vienen en estas típicas bolsitas hay de distintas marcas yo acá tengo científica anglers, wild water... la mayoría de los líderes la única, las dos cosas en las que hay que fijarse es en las X Las X indican el grosor de la punta del líder Y el largo, si se fijan, este es de 9 pies Entonces tenemos líderes de 9 pies De 7 pies y medio, que más o menos es lo que se usa O son de 9, algunos son un poquito más largos de 10 si se fijan Pero entre 7 y medio y 10 son los líderes que pueden encontrar en el mercado Hay distintos tipos de materiales Líderes que partan con un líder de nylon para la pesca Con cañas número 5 Lo ideal es tener un líder alrededor de 3X por el tamaño de mosca que voy a utilizar Entonces, para resumir, vamos viendo lo que hemos pasado La caña, el carrete, cómo se arma el carrete que primero va al backing Y hay un nudo ahí, el número 1, para unir el backing al carrete Después tenemos la línea, el nudo número 2 Un link ahí abajo que nos va a mostrar cómo unir la línea al backing Después, para unir el líder a la línea Voy a poner ahí abajo que es el número, el video número 3 Y después del líder va el tippet Voy a poner el video número 4 De cómo unir tippet al líder Para que finalmente llegar a la mosca Uno puede andar con una caja de mosca, con sus moscas O una caja común y corriente Con moscas adentro de distinto tipo No es necesario que partan comprándose todo Lo esencial es tener la caña, el carrete, el backing, la línea Uno o dos líderes, el tippet y unas cuantas moscas Y voy a dejar el video número 5 De cómo unir el tippet a la mosca Ahora, antes de cerrar Quería comentarles un poquito Sobre qué largo elegir Y qué X elegir Normalmente, cuando uno compra moscas Las compra por su numeración en anzuelos O sea, yo compro moscas en anzuelos número 12 Número 8, etc Entonces, la forma que tienen de elegir su líder Para elegir las X Es dividir por 3 el número del anzuelo Es decir, por ejemplo Si me compro una mosca en número 12 Divido por 3 Y correspondería a utilizar un líder 4X Ahora, el largo Normalmente, los líderes largos 9 o 10 pies Se utilizan para pescar con mosca seca o ninfa Debido a que se requiere una presentación Lo más cuidadosa posible en el agua Es que se necesita un líder más largo Y además, así Eso hace que la mosca quede más lejos de la línea Que la línea, como pueden ver ahí, es visible Normalmente son de colores verdes, amarillos, rojos, etc Entonces, un líder más largo Hace que la mosca quede más alejada De algo que flota, se ve Y que puede espantar a la trucha Los líderes cortos Son para utilizar en moscas de hundimiento Las moscas de hundimiento usualmente son streamers Que imitan a otro pez Y la ventaja de usar un líder corto Es que el líder corto Transmite de mejor manera la energía Y como las moscas usualmente Que se utilizan para pescar Debajo del agua Que imitan a otros peces Son más pesadas Incluso tienen bronce, tungsteno, etc Un líder más corto Permite que el líder completo Junto con el típet Se estire lo suficiente Para que caiga bien en el agua Y después poder trabajarla Además, como se trabaja debajo del agua No es necesario tener un líder tan grande Es por eso Que yo les recomiendo En términos generales Que para moscas Que imitan a otros peces Utilicen un líder de 7,5 pies Y para moscas secas O ninfas de 9 pies ¿Por qué de ninfas? A pesar de que las ninfas van debajo del agua Voy a dejar un video Al tipo de moscas Acá bajo un link Lo que se hace es Utilizar líderes largos Porque en alguna parte del líder Yo pongo un flotador O conocido en inglés como Strike indicator Que va flotando en el agua Y el líder largo me permite Que la mosca que está atada en la punta Agarre mayor profundidad ¿Cierto? Y cuando pica un pez El strike indicator O el flotador que coloco Señala que tengo un pique Hay líderes que incluyen Strike indicators Pero no se los recomiendo para partir Porque se les va a enredar Etcétera Cuando ya empiecen a avanzar mejor Pueden ir volviéndose Utilizando cosas distintas Y finalmente Otra pregunta que puede aparecer A las personas que están partiendo Es que tippet elijo Para el líder que estoy usando Y la recomendación Es que si estoy usando un tippet Perdón Un líder Por ejemplo 5X Utilice un tippet 5X Y haga el nudo que corresponde Creo que es el nudo número 4 Que está en el link ahí abajo Uno puede tener un cierto juego de piernas Puede poner Si tengo un 5X Puedo poner Subir un número Un 6X O un 4X En el tippet Y con eso Adaptarme de mejor manera A las moscas que tengo Y no tener que cambiar Todo el sistema Cada vez que Cambio el tamaño De la mosca Y por ejemplo Lo otro Que también es importante Que si estoy pescando Con un líder De 7,5 pies Y voy a pasar a mosca seca No es necesario Cambiar el líder Lo que es suficiente De hacer Es colocar un pedazo De tippet Más largo La recomendación De despedazo De tippet Que colocar Piensenlo Como El largo Desde sus nudillos ¿Cierto? Hasta el codo O un poco más O un poco menos Si están pescando Con mosca seca Y el líder Es muy corto Tal vez Colocar ahí Desde la punta De mis dedos Hasta el hombro Y si es que estoy pescando Con streamers Utilizar Un tippet Más corto Espero que Este video Haya aclarado Algunas dudas Como les digo Si me dejan sus comentarios Yo puedo generar Otros videos Para aclarar Las dudas Que hayan quedado Como fue El caso De este video Espero que les haya servido Como dije Que les haya gustado Si les gustó Por favor Denle like Compártanlo con sus amigos La idea que Todos aprendamos A pescar con mosca Será entonces Hasta una próxima oportunidad